Vean, voy a hacerles una confesión, esta es la primera vez que doy esta plática, realmente he dado conferencias antes en la vida, pero el día de hoy quisiera más que verlo como una conferencia, un masterclass, quisiera que lo viéramos como una conversación. Como les digo, esta es la primera vez que voy a presentar esto y realmente mucho de lo que voy a presentar son cosas que hablamos, vivimos o concertamos en la compañía. Por eso es que tal vez no quisiera, esperaría que algo de lo que voy a decir le sirva. Espero que la siguiente media hora les sirva de algo y con que una de las vainas que voy a hablarles no les parezca así vil paja, pues podemos ir a descansar todos después de esto. La compañía que represento, hemos ido a la agencia de diseño estratégico, no somos una agencia de publicidad de diferentes marcas, si se dan cuenta, esta es una muestra, pero ustedes pueden ver ahí que nosotros tenemos la suerte de gestionar, el honor de gestionar marcas desde que son muy a la base de la pirámide hasta marcas muy corporativas, me refiero por ejemplo a Pantaleón o el banco GIT y en la parte baja de la pirámide tal vez a holandesa. Tenemos el honor de ser la agencia de diseño estratégico de la Universidad Francisco Marroquín desde hace más o menos cuatro años y estamos muy contentos con la labor que estamos haciendo de diseminar el pensamiento de la universidad, más que estar tratando de conseguir gente que se inscribe en las clases. Recientemente una de las marcas es BIC, que estamos trabajándola para 17 países en Latinoamérica. Pero hay marcas que son como muy populares, de la gente que gestionarlas requiere conocer el mercado, entender el zeitgeist y tomar movimientos como que al mismo tiempo cautelosos pero agresivos. Digo, por ejemplo, Spectrum Contours, CityCourse de ellos o de la parte de desarrollo de vivienda y rediseño urbano. Hemos trabajado con Saúl, con Emilia, hemos trabajado Semaco, Pinturas Paleta, tenemos 27 años de ser la agencia de ellos, and so on. Nosotros partimos en la compañía de que el diseño como tal ha estado al centro de todo desarrollo de nosotros como especie. Pero la pregunta en esta frase realmente que es diseño. O sea, aquí hay gente, entiendo yo, de diseño digital o solamente de arquitectura o de diseño de producto. Y ustedes sabrán que muchas veces el diseño se confunde con hacer cosas bonitas o hacer que se vea estético o que está vinculado a la belleza o algún método específico de ordenar cosas. Para nosotros en la compañía, diseño es usar la razón para cambiar la realidad actual por una mejorada. O sea, lo dejo ahí completo. Lo dejo ahí que lo... Usar la razón para cambiar la realidad actual por una mejorada. No tiene nada que ver con estética, ni con colores, ni tipo de letra, ni renders, ni 3D, ni etiquetas, ni diseño de experiencia. Al mismo tiempo tiene que ver con todo. Y ese es el diseño al que nosotros como compañía, en ese concepto al que nosotros bregamos. Y cuando me refiero al diseño, al centro de todo el avance humano, tal vez el punto más importante, un poco por lo que la invitación de aquí, el arquitecto Jiménez, estoy acá, gracias. Es un poco para analizar, no para analizar, para contarles un poco dónde estamos nosotros. Entendiendo cómo el diseño, el diseño al que yo me refiero, no al diseño de cositas bonitas y de tarjetas o de logotipos o de campañas o de casas, el diseño nos ha avanzado como especie desde hace 10.000 años antes de Cristo con la domesticación de las plantas y pasaron esa cantidad de años, 11.500 años, más o menos, yo no soy arqueólogo, este es un más o menos, habrá alguien que me va a decir ahí, son 11.553, tal vez. Hasta el siguiente era un invento por diseño, que fue la imprenta. La imprenta lo que sirvió mucho fue para diseminar el conocimiento, que antes era monopolio de la iglesia y de algunos estatistas. Pero entre la invención de la rueda y la imprenta pasaron esa cantidad de años y entre el Internet y el día de hoy, digamos, la imprenta, la revolución industrial, el Internet, el día de hoy, pasaron 550 años. Y digo 550 años porque la verdad, el Internet, ustedes saben, no, tal vez no saben, se masificó más o menos en 1994 y de ahí para acá, los últimos 20 años que ha surgido pues la inteligencia artificial, que creemos nosotros que es el siguiente gran paso, como en esta gaveta de pasos. Lo que es importante a este drama, les quisiera ver, ustedes como la cantidad de tiempo de un brinco, de un salto cuántico al otro, se reduce. Y lo más seguro es que en el tiempo en que ustedes van a estar vivos se va a reducir todavía más. Eso quiere decir que el mercado al que ustedes están saliendo o van a salir va a cambiar semanalmente. Lo cual quiere decir también que muy probablemente todo lo que están aprendiendo acá no les va a servir de mucho. O de nada. ¿Verdad? Entonces, en cada uno de estos cambios siempre ha habido alguien, un grupo, que se queda atrás. Y es de ahí donde viene un poco el título de esta charla, de esta masterclass. Siempre se queda atrás un poquito. Entonces, a ver, la conversación que yo quiero ponerles en la mesa es, quiero empezar hablando un poquito, un poquito de retrospectiva. ¿Verdad? Para atrás. En mi caso, en mi primer trabajo, o como dirían ustedes el año pasado, mi primera chamba, mi primera chamba, me sé la canción, estoy viejito, pero no tengo. Pues todos empezamos a lápiz. ¿Verdad? O sea, cada boceto que había que hacer, había que hacerlo a lápiz, a marcador, había que dibujar el tipo de letra, había que dibujar a las personas. Si el cliente pedía que cambiáramos de color el fondo, había que rehacer todo. O sea, había que rehacer todo. Y digamos, he pasado desde mis 85 años por tres de estas revoluciones. Yo tenía 16 años, estaba en segundo semestre en la universidad, cuando de repente un día que regresé, que llegué a la oficina, había una computadora. ¿Ustedes saben que esta computadora era la 512 de Apple? ¿Por qué se llama 512? Ajá. O sea, le cabía medio mega. Y llegué así como que, ¡a la madre! O sea, se imagina yo, patujito, suelto una computadora, pero lo que pasó es que en esa misma sala donde yo estaba había otro grupo de gente de mi edad que dijo, ah, esta cosa nos va a quitar el trabajo, al carajo. O sea, digo, yo viví la renuncia de una cantidad de gente que dijo simplemente, la verdad es que no, ¿verdad? No, esto no es para mí, esta cosa va a ser lo solo, vamos a sacarnos sin chance, entonces mejor renuncio antes con dignidad. Luego, tuve, ahí sí realmente la suerte de trabajar en una agencia de publicidad que era la primera agencia que estaba promoviendo la masificación del internet. Yo era el único creativo en toda la agencia, 250 agentes que tenía acceso al internet en mi teléfono. Ustedes nunca han escuchado cuando se conectaba así por módem, ¿verdad? Ustedes, tal vez sí, se acuerdan, 28 kbps. ¿Saben qué quiere decir eso? 28 kbps es 28 de un mega, 28 bytes de un mega que tiene mil y ahora uno compra 200 megas, 300 megas. Y finalmente, muchachos, esto, es la tercera revolución a la que espero sobrevivir porque todavía no hemos sobrevivido, estamos que valen esa vaina, que es LAI, ¿verdad? y se ha hablado tanto del asunto y creo que, creo de verdad que se le ha dado demasiada importancia, pero es una cosa que hay que tener atención de que no es una vaina que debería extinguirnos, sino que debería ayudarnos. Una cosa que quiero anotar acá es que la diferencia más importante entre todas estas revoluciones, digamos, desde la invención de la rueda, la escritura, el método científico, el internet, la imprenta, etcétera, es que todas tomaban, digamos, salvo tal vez el método científico, ¿no? Pero todo lo que hacía era liberar al hombre, a la humanidad, mejor dicho, de labores mecánicas, la rueda, la producción en línea, la imprenta, la escritura, lo que fuera. Hoy lo que pasa es que están, LAI está además relevando al hombre, digo, a la humanidad, en tareas que son creativas, intelectuales. Y si ustedes miran cosas que se hacen ahora con LAI, se sorprenden que gente que sabe lo que sabe, que sabe, no sabe distinguir entre una cosa hecha con LAI y una cosa hecha por seres humanos. Y eso va desde música hasta diseño. Y obviamente, ¿verdad? O sea, la LAI tiene una... ¿Ustedes escucharon de esa historia de este LAI que había hecho su propio lenguaje con otro servidor de Facebook y tuvieron que apagarlos a los dos? Ah, porque ya nadie sabía que estábamos. Ahora, ¿ustedes vieron esa película que se llama Hair? Que la chava, la Samantha, se va con otro que sabía mejor que el pobre hombre este. Y le dice, estás con alguien más, estoy con otros 800. Era una mujer muy libera. La historia es que, obviamente, tiene influencias en todos los aspectos de la humanidad, pero para efectos de eso vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? y creo que de las cosas más importantes es entender que la verdad ahora cuesta encontrarla. ¿Qué es cierto? ¿Verdad? ¿Qué es cierto? ¿Qué es mentira? ¿Qué es? Y creo que es un poco de mantenernos como profesionales cerca del escepticismo saludable. ¿Verdad? Partiendo del punto, muchachos, que saber es obsoleto. O sea, saber es obsoleto. ¿Alguien puede decirme qué quiere decir eso? Saber es obsoleto quiere decir que si ustedes en este momento no saben cuáles son los tres ríos más largos de Europa, no importa, lo pueden googlear. O sea, realmente, las respuestas dejan de ser importantes, el conocimiento deja de ser importante porque hay donde adquirirlo instantáneamente. Entonces, no sirve de nada que ustedes, digamos, en mi época, yo tuve la mala suerte que crecí educado en un colegio de monjas y no les funcionó. ¿Verdad? Pero en mi caso era importante saber los nombres de todos los volcanes de Europa o de todos los ríos o de las capitales o de las fechas. No sé cuántas veces tuve que estudiar para aprender cosas que después igual no le servían a uno para nada. Pero hoy no importa si uno no lo sabe porque lo puede saber inmediatamente y ese es el punto. A eso se refiere esta frase, ¿verdad? Que saber es obsoleto. Y un poco en esa línea es que los diseñadores y digo los diseñadores me incluyo entre ustedes, siempre hemos estado aquí arribita. Digo, arribita sobre todo en nuestra cabeza. Hemos estado ahí arribita del resto del mundo porque los diseñadores somos los diseñadores porque hemos tenido, hemos recibido toda esta información y todo este conocimiento maravilloso de la escuela, de la academia, de las cosas que buscamos, del conocimiento que hemos aprendido en el día a día, de las carreras, de los clientes, todas estas cosas. ¿Verdad? Sabemos, partimos que tenemos intuición, ¿verdad? Sabemos de utilizar el color, de psicología, el color, de legislación, de sistemas, de materiales, de diagramación, de tipografías, you name it, todo. y eso nos hacía, digamos, de alguna forma diferentes al resto del mundo y nos hacía competir con ventaja. Ahora eso ya no es así. Ahora eso ya no es así. Y eso es una cosa que a veces desde donde uno está sentado no lo mira porque es una realidad que está abajo de nuestra nariz. Entonces, por mucho que nos sorprenda y nos desilusione, esa es la realidad en la que estamos ahora. Perdón los dibujitos. ¿Verdad? Como diría Gustav Gusteau, ahora todos pueden cocinar. Digamos, siempre han podido cocinar todo, ¿verdad? Porque hasta hay una frase que dice el hecho que se puede usar Photoshop no hay que decir que deberías usarlo, ¿verdad? Pero ahora lo pueden usar con mayor prestancia, con mayor información. Mucha, les voy a poner ejemplos, de hecho aquí tengo unos ejemplos, ¿verdad? La sorpresa más importante es que estar en la universidad realmente no le está dando ninguna ventaja, la academia. O por lo menos no una ventaja significativa. No es que decir que vayan a renunciar de la universidad en este momento, no quiero decir eso, pero es importante que entiendan en la colaboración y cómo ha habido un shift de lo que es importante de lo que aprenden acá versus lo que ustedes puedan aportar para ustedes mismos en su vida. Esta es una pequeña anécdota. Yo hace como seis meses puse un anuncio de Se Busca Diseñador y usualmente en la agencia siempre nos caen entre mil quinientas y dos mil aplicaciones de todas las universidades y de diferentes agencias. No fue la excepción, recibimos un montón. Y les digo, para mí es un dolor buscar gente porque me toca atravesar una cantidad de portafolios. No les puedo decir, ¿verdad? O sea, de verdad encontrar un buen diseñador. En mi caso siempre ha sido como encontrar la aguja. Pero lo que se ha ido convirtiendo en la respuesta usual es que ha parado contratando gente autodidacta. ¿Saben? O sea, gente que en portafolio le ha ganado a gente egresada a las universidades y gente que son, voy a poner grandes comillas, ¿verdad? Expertos que ya trabajan en agencias. Gente que aprendieron ellos solitos en su casa. Y tengo en este momento en mi equipo gente que es talentosísima, autodidacta, una vive en San Marcos, otra vive en Santa Lucía, Cotsumalhuapa, otra vive en Chimaltenango. Digamos, es un poco producto de la pandemia y del home office y todas esas cosas, pero finalmente es la suma de todas las cosas lo que vuelve el Sideguest. Quiero decirles que para ser diseñadores de lo que sea, realmente la realidad ha cambiado. Quiere decir, desde donde yo lo veo, cualquier persona con 20 dólares al mes con un par de cursos comprados en Domestika o en Udemy con un acceso gratis a Mid Journey con una licencia de 12 dólares de Adobe que necesitan que comprar todo el Creative Cloud y con un poco de disciplina. Muchos son diseñadores y además gente que hace el trabajo que lo hace bien. O sea, puedo decirles, o sea, si de 1.500 gente yo paré contratando a tres que son autodidactas y a otros tres que eran de afuera, quiere decir que las probabilidades están mita-mita y es porque es esto, es tan difícil en este caso deducir cuáles de estas cosas son hechas por renders de Tadado Ando de trabajadores de Tadado Ando o de Frank Lloyd Wright o si son hechos por un AI con un prompt. Simplemente hacerme un render que parezca hecho por al estilo D y además hacerme un plano acotado de un apartamento al estilo de Frank Lloyd Wright o de Getty o de Tadado Ando que son mis favoritos. Frank Getty también no tanto. Pues sí. Y así hicimos, hasta hemos hecho este ejercicio. De hecho este ejercicio se dice nada más para ustedes. Hacemos un logotipo para una compañía de diseño estratégico que se llama Design Culture Company. Esto no es Mid Journey, esto es Taylor Brands creo que se llama. Pero también es un AI. Vean esto. A ver quién de ustedes se anima a hacer 9600 estas opciones de logotipos en literalmente dos segundos. No estoy exagerando. Y saben lo más divertido muchachos y eso también es agua para mi molino. Pues les digo esta vaina yo quisiera que fuera más una conversación donde por favor siéntase libre de interrumpirme. Nada de levantar la mano y decir mira vean esto. Le pegaron casi al logotipo nosotros hicimos para nosotros después de pasar nosotros por nuestra propia desmadre de no este no este sí este no. Ahí está. Ahí está el shop. Te doy a este y 9599 más. Y eso que nosotros nos la llevamos de que somos salsas para diseñar. De hecho hemos tuvo un montón. Vamos a cambiar el logotipo. No. No llega tanto todavía. Pero quiero decirles de 9600 logotipos con que uno pueda sacar dos para presentar al cliente está hecho. Me explico. Y las preguntas son bien básicas. ¿Cómo se llama la compañía? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es el mood que quisieras que tuviera? Vean esta otra historia. Esta es una voy a dejarles un pedacito nada más de un videito que hicimos para un desarrollo que es un como CityCore que estamos haciendo que estamos haciendo como quiero fuera el dueño que está haciendo un cliente nuestro en Colombia. Escuchen. Unión de la Hola, designers from UFM. Thanks for coming to this masterclass. I just dropped by to tell you that actually, design is dead. My name is Elmer, and I have never pronounced these words. It's very easy, because I can grab my voice with the intention, and then after it goes, then it becomes the voice of him with the intention that I wanted. But it's a matter of ethics, so you know what, I have this tool, how much do you pay for your voice to do these things? Or, just simply by the way, I have it done, I can do it, I can do it. I can do it, I can do it, I can do it, I can do it. I can do it, I can do it. But then, what is it? When you're watching, you're watching the competition, it really doesn't have a couple of heads, but a couple of bodies. And the truth is that I don't know, I don't know what's going on. And many thanks for coming to the presentation. What you are saying? lo que puedo hacer tal vez contarles un poquito para atrás las cosas que he aprendido, tengo 30 años con una compañía de diseño somos una compañía, me gusta pensar respetada temida por la competencia amada por los clientes pero somos pequeñitos por decisión nosotros somos una compañía que en total sumamos 18 gentes y así vamos a quedarnos es esto, vean nuestro mapa de negocios y a los clientes antes era este, verdad es entender si tu negocio es viable si se puede crecer en su momento si era tecnológicamente factible si era posible hacer lo que estabas pensando con la tecnología y entender cuál es el mercado a quién le quieres vender entonces nosotros como marca como compañía siempre le recomendamos al cliente aquí es donde queremos estar en esta intersección de factibilidad estabilidad, estabilidad y zeitgeist del mercado eso lo hemos cambiado desde hace una serie de años unos 5 años 7 años porque entonces para nosotros ya no importa o sea es factible tecnológicamente si no es en este momento que se puede encontrar la forma de hacerlo ahora la conversación es si es éticamente tecnológicamente posible o sea la ética y ya vean y cuando yo digo ética no quiere decir no lo digo desde un punto de vista moralista de bueno o malo ustedes saben que la palabra ética no tiene nada que ver con bueno o malo viene de la raíz etos que quiere decir origen o sea tú que yo soy puede ser bueno o malo pero es mi origen entonces si es tecnológicamente ético si entiende al usuario si soluciona un problema si lo avanza y si es sostenible quiere decir que a largo plazo eso es bueno para la humanidad para el país para la comunidad para ustedes quieran verlo entonces si se dan cuenta son pequeñitos tweaks en la visión que están adaptados a lo que deberíamos ser como compañía y nosotros a ver obviamente como la agencia de diseño del amarro creemos que el emprendimiento individual es el motor de las sociedades y ustedes ustedes aquí en este salón son tienen idea del porcentaje de la población que son que tienen acceso a educación privada de primera clase y agua caliente para bañarse o sea estos son el 0.0001% de la población por eso es que vengo acá porque son ustedes los que de verdad pueden definir yo voy a seguir hablando un poquito más de esto más adelante entonces tal vez esta conversación va más hacia la marca de ustedes mismos y no lo digo como ustedes como personas aunque partimos de ustedes como individuos pero más estoy tratando de verlo de las cosas que me funcionaron a mí como compañía y creo muchachas que lo único que nos va quedando ya que no tenemos la ventaja académica y de las herramientas porque están absolutamente democratizadas y cualquiera tiene acceso a las cosas que antes solamente nosotros teníamos lo que nos queda es tener claro cuál es nuestro ideal cuál es nuestro propósito y lo más difícil de encontrar se los puedo decir así la calzón quitada con esa en mi pueblo es el criterio porque no sirve de nada que ustedes tengan la computadora más grande los mejores programas tengan la suscripción completa de cinema y de autocad y de photoshop y todas esas cosas sin el criterio no sirve para nada entonces es la suma de estas dos cosas de las que quiero hablar y es encuentren su razón de ser digo voy a hablar para atrás cosas que me han funcionado por favor sienta seguridad de interrumpirme o incluso a contradecirme por favor para entender por qué sale uno de la cama todos los días ser una causa nosotros somos una compañía rebelde que no se vende que no baja o sea nosotros le hemos quitado la agencia a clientes sino al revés porque cuando llega un momento en que uno ya no comparte valores o caminos creativos es el mejor momento es de partir caminos atraer a gente como que crea en uno ¿saben? es mejor atraer a gente que crea como uno y no gente que haga lo que uno hace no se trata de predicar sino de inspirar a la gente porque al final de cuentas no se trata de lo que uno hace sino que por qué lo hace ni cómo lo hace sino que por qué lo hace eso hace toda la diferencia porque finalmente lo que uno hace como uno actúa se refleja las cosas en las que uno cree como dice ahí lo que uno hace y dice se refleja lo que uno cree o de lo que no cree de los ideales o de la falta de ideales y regreso por ejemplo al tema de la clonación o regreso al tema le digo nosotros entre todos los portafolios que hemos recibido me ha pasado más de una vez me ha pasado cuatro veces que recibo entre las muestras de trabajo de los diseñadores de su portafolio trabajo de nosotros trabajo de la compañía o sea es gente que ni siquiera se toma el trabajo de ver a quién le está robando el diseño para presentarlo como dios en una entrevista y finalmente la verdad es encontrar ustedes van a salir de aquí a trabajar a montar su compañía a trabajar para alguien más se trata de encontrar esa intersección entre las cosas que ustedes han amacer para qué son hábiles y qué está pasando en el mundo son esas tres cosas que ustedes deberían entender para que al centro así como en los circulitos estos ustedes sean alguien productivo y que avance y que finalmente estén cerca de ser personas felices o plenas por lo menos definir en contra de quién trabaja define lo que amas y lo que te impulsa define lo que rechazas define tus no negociables o sea por ponerle un ejemplo nosotros en la compañía no hacemos licores ni tabacos ni religión ni política y no es un juicio ético moralista de bueno o malo esto que simplemente salgo en lo que yo no creo o sea deben haber otros 955 mil trillones de diseñadores que quieren hacer eso yo elijo no hacerlo nosotros elegimos a los clientes con los que trabajamos no al revés y creo que eso viene más adelante pero es un poco de todo esto es la suma de todas estas cosas yo nosotros como compañía siempre hemos puesto al principio la ambición y después la habilidad tal vez en otro foro suena como extraño pero es cierto uno tiene que ser la tortuga de la fábula ¿conocen esa fábula ustedes? la fábula de la tortuga y la liebre ¿sí? es mejor ser la tortuga alguien que no la conozca para que no se quede una vez así todos la conocen que niños tan cultos bueno comprometerse a mejorar creo creemos que es mejor que tener talento ese es el resumen de la fábula y nos ha pasado mil veces que decimos ¿pueden hacer la cosa? sí y no tenemos ni la primera idea como se hace y aprendemos a hacerlo o sea digamos tener la ambición de avanzar aunque uno no tenga la certeza tirarse sin saber a donde uno va a caer hace la diferencia de avanzar o no la acompañada o tener o no su propia voz su propia como decía usted su propia identidad ¿verdad? y todo empieza en repensar las limitaciones muchas de las verdad es como creo que más adelante lo dice es la sabiduría de la ignorancia ustedes tienen la sabiduría de la ignorancia ¿saben? porque es increíble las cosas que uno hace cuando no sabe lo que no se puede hacer a mi edad uno ya tiene todo como muy marcadito esto sea esto me funcionó esto no me funcionó a la vez de ustedes muchas deberían tener darse a ustedes la licencia de romper cosas ahora y moverse rápido la perseverancia les digo imagínense cuántas compañías cerraron durante la pandemia o sea es saber saber fallar una vez fallar 10 veces fallar rápido ubican esa frase de Samuel Beckett que dice fail faster fail better mantenerse en el curso y saber aguantar la respiración es otra cosa que a nosotros como compañía nos ha servido o sea digo nosotros en algún momento nos ofrecieron ser la agencia de la marca más grande en números de Guatemala pero para hacerlo nosotros hubiéramos tenido que sacrificar nuestras creencias como tratar a un montón de gente como diría en mi pueblo Chinche y Talepate para poder atender a un cliente que iba a poner un montón de capas de decisión entre nosotros y el que tomaba la decisión y finalmente el trabajo puesto al aire hubiera sido una porquería nos hubiéramos hecho millonarios tal vez pero nosotros supimos mantener el curso es decir nosotros no somos ese tipo de compañía gigante somos una compañía pequeña que creen ese trabajo espectacular a ver volverse predecible quiere decir en este caso saber que los clientes pueden contar con uno que tus empleados pueden contar con uno que tus colaboradores pueden contar con uno que tus que tus colegas que tus jefes pueden contar con uno ser predecibles saber que ellos saben que uno va a responder eso es crucial así como es crucial mucha aprender antes de querer hacer dinero nosotros nosotros como compañía priorizamos las cosas emocionantes o de impacto ante el dinero que podamos recibir por hacer esto o aquel proyecto y saben hay una cultura bien grande sobre todo en la juventud de que ah no es que este trabajo que doy es que van a pagar con exposición depende que exposición eso si no es blanco y negro por supuesto que se van a encontrar con gente abusiva que van a decir sabes que haceme esto y tomar exposición y la exposición son tres pelones pero hay cosas que valen la pena hacerlas de gratis o sea que yo digo nosotros en la compañía trabajamos cosas gratis y nos rehusamos a trabajar cosas por las que ganaríamos dinero porque el norte no puede ser solamente el dinero no puede ser la métrica es aprender a crear cultura a priorizar el portafolio o sea el portafolio es lo que les puede hacer la diferencia pero solo no puede ser un portafolio si ustedes lo harán entender a qué le dan prioridad en qué trabajan en dónde están aprendiendo ustedes que son jovencitos muchas veces que la verdad me dan una envidia a todos ustedes tengo que serles honestos y que sea tendría la edad de ustedes a entender que hoy como nunca antes no hay vacas sagradas si ustedes saben hacer bien hecho un sitio o una presencia en Instagram no importa que su emprendimiento sea de tres gentes se van a ver igual de grandes que una compañía con 250 además van a ser más ágiles o sea lo que dice acá la competencia de ustedes tiene más experiencia más clientes más seguidores pero también tiene más reglas tiene más reuniones tiene más ha cometido más errores tiene más empleados desmotivados o sea la competencia tiene más de un montón de cosas que ustedes pero eso no necesariamente es una cosa mala perdón me adelanté a la seguridad de la ignorancia perdón y de ahí muchas sean excepcionales porque el mercado está lleno de gente créanme o sea trabajar un poco más estar siempre abierto a probar cosas nuevas inviertan en ustedes ustedes tienen la capacidad de estar o sea la universidad no les va a alcanzar les juro que no les va a alcanzar la universidad pero métanse a cursos vayan de viaje muchas inviertan en su closet porque finalmente cada cosa de ustedes comunica lo que son tengan un network de gente o sea porque uno no puede pretender saber hacer todo y porque hay tantas cosas que se necesitan hacer ahora digamos antes era pues hacer comunicación ahora hay que hacer animación hay que hacer ¿cómo se llama? mapeo hay que hacer estudios hay que hacer tantas cosas y uno no puede hacer y tener una red de gente capaz alrededor de uno sin duda alguna lo levanta equivocarse tomar riesgos inteligentes y estar puesto a cambiar de rumbo son cosas que a nosotros nos han funcionado en la compañía nosotros le digo nosotros somos una cultura y nos ha pasado muchas veces que cuando viene alguien se va de la compañía renuncia o lo que fuera sucedía que habían dos o tres agencias que siempre los contrataban pensando que al contratarlos a ellos contrataban a la compañía pero realmente la compañía no es ninguno de nosotros ni siquiera yo o sea la compañía es una cultura es una forma de vivir la vida es una forma de enfrentar los retos es una cultura finalmente si ustedes logran crear cultura van a hacer un negocio ¿verdad? porque esta cultura como dice acá no termina cuando uno apaga la computadora o cierra el negocio para el día siguiente o sea esto es algo que uno es no es algo que uno hace o sea la cultura finalmente hace equipos y los equipos son los que hacen el negocio y como decía hace un rato elijan a sus clientes trabajar para clientes malos solo trae clientes peores ustedes tienen que aprender a amar a sus clientes y amar cada cosa que hacen o no o no hacerlas o decir ¿sabes qué? eso no es lo mío simplemente saber declinar ¿saben? creo que hacer un buen portafolio tiene más que ver con quién eligen no trabajar que con quién trabajan porque lo único que importa es todo cada detalle todo comunica cumplir tus promesas pagar tus deudas hacer del espacio donde ustedes trabajan un lugar donde todos quieran trabajar donde todos puedan aprender aprender sobre todo ustedes hay que saber qué batallas perder para ganar la guerra siempre muchas y sobre todo la responsabilidad es un poco lo que hablábamos acerca de los valores ¿verdad? es asumir la responsabilidad muchas vivimos en el país del fíjese qué me encantaría vivir en el país de si se puede pero vivimos en el país del fíjese qué y son ustedes quienes pueden cambiarlo y van a ver más adelante a lo que me refiero con eso entonces en estos términos cuando hablamos de construir de construirnos a nosotros como diseñadores como cierta ventaja en el mercado al que van a salir o en el que están ustedes muchachos ojo ¿verdad? lo que estoy diciendo también son es pura teoría no es que sea una ciencia matemática es lo que yo creo y porque creemos que estoy aquí parado con ustedes si ustedes tienen una visión diferenciada ustedes logran encontrar cuál es su guay cuál es su significado qué significa esto para ustedes qué cambio quieren hacer si son leales a sus principios si se vuelven insustituibles con sus clientes o sea que los clientes puedan contar con ustedes en el país del fíjese qué son coherentes transversalmente o sea la coherencia muchas es la unión entre el decir y hacer ¿verdad? estar siempre dispuestos a pivotar un poco ¿verdad? a ser flexibles y entender que tal vez el plan no era ese sino que era este otro pero al mismo tiempo mantener el curso a largo plazo y aferrarse a sus valores y a las cosas buenas que ustedes tienen entonces ustedes pueden generar valor o como dice ahí reputación finalmente muchas veces no estamos en el negocio del diseño y lo dice más adelante ustedes no están en el negocio del diseño nadie está en el negocio del diseño entonces la última parte de esta cosa la penúltima parte va a ser el criterio y esto es más rápido y más fácil creo que este momento ya queda claro que el que va a ganar la guerra no es el que sepa usar los programas sino que el que mejor entienda el trabajo que hay que hacer esto habla tal vez del principio del principio central del diseño que es que es la empatía que no estamos en el negocio del diseño sino que estamos en el negocio de la reputación que el diseño es función mucha la función no es la belleza pero la belleza si existe y lo que es la belleza en nuestros términos digo la compañía es una idea que es una gran idea que tiene sentido que es elegante que te sorprende no hay ninguna idea mala que sea estas tres cosas que las ideas están en todos lados pero son como una cuenta de banco eso quiere decir mucha que se trata que ustedes se metan cosas en la cabeza todo el tiempo porque es como una cuenta de banco si ustedes van a este banco al que no tienen cuenta y dicen mire vengo a sacar cinco centavos de mi cuenta la señorita cajera le va a decir ok deme su número de cuenta es que no tengo la cajera no puedo darle dinero jovencito o jovencita se trata de meterle cosas a la cuenta de banco para poder sacar cosas muchas de las ideas están por todos lados yo le digo a mi diseñador le digo muchas de las ideas son ustedes vieron seven tal vez no lo he visto tantas veces como yo pero tal vez no se acuerdan pero hay una escena en la que está Morgan Freeman y Brad Pitt en el sillón esperando que encuentren la huella digital del malo de la película y entonces está diciéndole no hombre no vamos a ir a ningún lado y le dice porque las pistas en este caso me refiero a las ideas las ideas muchas son como diamantes que uno va recogiendo en una isla desierta con la esperanza que algún día lo rescaten lo que quiero decir muchas es que la idea está en todos lados lo que hacemos nosotros en la agencia es entrenarnos para recolectarlas y digo las ideas están en una conversación en el elevador las ideas están en la conversación en la otra mesa está en una cosa que pasó en una película en una escena de fondo en una selección de música en una edición en una decoración las ideas están por todos lados y uno debería guardarlas porque créanme les van a servir después pero para eso tienen que estar todo el tiempo recolectándolas eso es otra cosa que es común decir que uno tiene que aprender de sus errores en esto es al revés mucha o sea alguien la iba a decir equivóquense pero olvídense de los errores porque si ustedes están pendientes y recordándose que esta cosa no funcionó van a vivir una cultura de terror y hay que entender qué fue lo que no funcionó muchas veces la idea es una idea que estaba adelantada en su época o había una cosa que afectó que no funcionara y eso no es que sea que no pueda volver a funcionar pero olvídense de sus errores y voy a esto porque la experiencia en esta industria mucha solo es útil si ustedes creen que el futuro va a ser igual que el pasado los problemas de hoy son diferentes que los de ayer y los de mañana son diferentes que los de hoy entonces nada quiero decirles cuando yo empecé en este negocio mi profesión esta profesión era un señorcito así barbudo así como yo con pelo blanco pero de repente se convirtió en esta ishta malcriada que hoy ama los panqueques y mañana los escupe o sea la profesión se convirtió en una cosa que cambia de un día para otro entonces no me ha servido de nada realmente a mí no me ha servido de mucho aprender lo que aprendí antes sino lo que estoy inventando y muchas veces improvisando hoy entonces la experiencia no sirve de nada o sea que eso es bueno para ustedes porque nosotros los viejos lo que tenemos es experiencia ¿verdad? y de ahí esto es un poco más para ustedes muchas veces se los digo desde aquí de mis 95 años el mejor diseño no sale estando afrontado a la computadora sino estando de frente al problema al usuario a la realidad nosotros hemos sido yo he sido mesero de frías por ejemplo he sido he despachado gasolina de gasolinera he vendido libros de puerta en puerta porque no hay nada como estar de frente al problema al side gas al usuario para entenderlo y finalmente el diseño nunca se trató de diseñar sino de ser alguien que propone una solución eso es tal vez el aprendizaje más grande que he tenido es que el diseño no se trata del diseño nunca se trató del diseño y en efecto está muerto menos mal el diseño como lo conocíamos está muerto y entonces la decisión que tienen ustedes es decidir si se van a extinguir o se van a paralizar y se van a quedar todos numb como zombies ¿cuál es la decisión? para concluir viendo hacia adelante lo que les invito a ustedes es a que abracen la responsabilidad que tienen como diseñadores y el privilegio que tienen yo no digo privilegio por ser de la clase socioeconómica que puede pagar la marro para nada el privilegio de ser diseñadores ese es el verdadero privilegio porque el diseño es un imperativo cultural hoy como nunca antes o sea es esencial a nuestra vida en todos los aspectos desde la ciudad en la que vivimos hasta los productos que consumimos desde esta vida etérea en digital hasta los problemas que tenemos en el día a día en el tráfico hasta los símbolos que amamos incluyendo los símbolos religiosos es el diseño el que cura nuestras experiencias y es el que influye directamente en cada acción que tomamos finalmente moldea la cultura y la cultura es la que moldea los valores y como dice acá es a través del diseño que las sociedades expresan su identidad comunican sus valores y articulan sus aspiraciones que bonito entonces el diseño es los presentes de cada futuro que ustedes imaginen de cada cosa donde ustedes crean que vamos a parar como humanidad el diseño es el presente de cada uno de esos futuros es la única herramienta yo soy con el con el privilegio es la única herramienta real para poder no imaginar o soñar el futuro sino que diseñarlo crearlo y no es de ahorita sino que desde siempre del primer que se dijo ¿saben qué? y mejor si la rueda la hacemos redonda en lugar de cuadrada desde esa vez desde que alguien dijo ¿qué pasa si le perdemos fuego a esta cosa? ¿qué pasa si echamos chispas? ¿qué pasa si juntamos el agua? ¿qué pasa? todas las cosas nos empoderan a encontrar soluciones innovadoras y nos ofrecen lentes a través de los cuales podemos imaginar y anticipar el futuro eso voy a leerlo porque es demasiado largo pero me gusta quiero leer solo a través del diseño que tenemos la esperanza que la tecnología va a estar al servicio de la humanidad y no al revés donde la naturaleza y la ciudad van a convivir en paz y un futuro donde la prosperidad no es un sueño lejano para todos sobre todo en un país como este sino que es una cosa para todos la prosperidad entonces viendo para adelante yo tuviera que decirles a ustedes diseñadores cuál es el futuro o qué podrían hacer es primero sean empáticos profundamente entendiendo el problema y no digo empáticos en términos filantrópicos ¿verdad? para nada entiendan el problema la circunstancia la necesidad de la gente para la que están diseñando cuando innoven innoven responsablemente sabiendo el impacto que esta cosa que ustedes hacen tiene en la historia e idealmente debe ser algo bueno digo idealmente debe ser algo que contribuya en una etapa en la que la sociedad ustedes han llegado a ese libro que se llama Talking to Strangers que es de Cloudwell que habla que como nunca antes desde muy temprano nos toca hablar con gente que no conocemos o saber de gente que tiene una cultura creencia vestimenta diferente a la nuestra el diseño puede crear ese tipo de puentes y atravesar las fronteras que nosotros mismos nos ponemos en nuestra cabeza y finalmente el diseño tómenlo como el megáfono de ustedes para avanzar las cosas en las que creen o sea yo les digo yo creo en la libertad creo en el libre emprendimiento creo en el capitalismo creo que las igualades es necesaria pero no creo en las niñas borrachas en el sillón de atrás del carro por eso no hago publicidad para licores duros en nuestro país o sea no creo en los maridos que llegan a cachimbear a la mujer porque llegó borracho porque se emborrachó en la tienda con sus amigos al bañito o sea yo no creo en eso pues no lo promuevo yo promuevo y trabajo para clientes que promueven cosas en las que yo creo y ese es el megáfono que ustedes como jejecitos deberían como abrazar porque de todos los gremios de todos los gremios y les digo los retos que me llegan uno que tenga mayor influencia que nosotros en la cultura somos nosotros los que dicen esto se hace esto no se hace esto es cool esto no es cool no me digan que los abogados o los doctores o los dentistas o los nutricionistas porque no estamos aquí mucha para diseñar logotipos y aplicaciones edificios casas productos o experiencias no estamos aquí para eso estamos escuchen esto para forjar un futuro que refleje nuestras más altas aspiraciones como individuos porque ahí empieza todo y como especie entonces prendamos el fuego a esta vaina pues y eso es gracias aplausos